Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos al tutorial, al tutorial supremo como... ¿Cómo lo explico? El tutorial definitivo sobre cómo subir de nivel a tus personajes en Dragon Ball Z Kakarot muy rápido. Yo diría que en un día los puedes tener a todos al 250, depende de cómo juegues, ¿vale? Me vais a decir, Mark, ¿pero qué estás diciendo? ¿Subir al 250 un personaje en el Kakarot? Pero si se tarda una eternidad con lo de Bonju, ¿pero qué me estás container de Mercadona? Tranquilo, compañero, tranquilo. Este tutorial es definitivo. Para ello solo necesitáis un requisito, poseer el DLC 1 de Dragon Ball Z Kakarot. Me he venido al mundo de Kaito porque es gracioso y porque si vamos a entrenar, qué mejor que hacerlo en el mundo del señor Kaito, ¿no? Que está aquí todo guay. Vamos a coger este objeto. Es muy sencillo este tutorial. Funciona, de verdad. No es troll, ni es nada por el extraño. Bueno, ahora os voy a decir en qué consiste. Yo no sabía que tenía medallitas por aquí el señor... ¿Puedo volar? No. A ver si tiene alguna medalla más. Y ya, y os enseño el tutorial. Vale, no tiene nada más. No tiene nada más. Vale, perfecto, 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 perfecto. Bien, pues este tutorial, como bien he dicho antes, necesitas tener, obviamente, desbloqueado el DLC 1 y haberlo completado. Esto vale tanto para Goku, como para Vegeta, como para lo que queráis. Tengo entendido que si empezáis el juego, empezáis a subir de nivel o estáis al 150, 180, con las aguas sagradas subís muy rápido. ¿Cuál es el método? Muy sencillo, pero antes todo el mundo tiene que darle al botón de like en este vídeo para que el vídeo salte a más gente y puedan aprovechar este truco, este tutorial de subida de nivel y, aparte de eso, tenéis, muy importante, que seguirme en el canal de Twitch, que lo tenéis en la descripción y en Twitter. ¿Vale? Bien, yo voy a subir un personaje. He farmeado en el mundo del DLC de Bills, de Broly, ¿sabes? Entonces, lo que necesitáis son las aguas sagradas, que se desbloquean allí, ¿vale? No podéis subir de nivel en los personajes allí, excepto a Goku y a Vegeta. Goku y Vegeta sí, los demás no, ¿vale? Si yo me voy a darle una agua sagrada, por ejemplo, a... Bueno, estos no puedo, va por nivel. Agua mega sagrada, estos no me dejan. Agua suprema tampoco. Vale, pues tiene que ser la definitiva, porque están a mucho nivel, ¿vale? Están a más de nivel 200, por tanto, la definitiva sí, vosotros vais probando. Lo único que tenéis que hacer, por ejemplo, voy a subir de nivel a Trunks, ¿vale? Al 250. No sé si me darán las aguas sagradas. Lo único que tenemos que hacer es esto. Como veréis, les vamos dando las aguas sagradas, va subiendo de nivel a una velocidad súper mega, hiper rápida. Os puedo decir que podéis subir al 250 todos los personajes, si tenéis un montón de aguas sagradas, en uno o dos días. Yo diría en un día. Es cuestión de, como veis, ir probando, ir mirando. Lo tengo a 134. Eso sí, tenéis que conseguir muchas aguas sagradas. ¿Cómo se consiguen? Luchando contra Bills, haciendo cositas. Farmeíto del bueno. Farmeíto del bueno contra Bills, contra Wiss. Para eso tenéis lo de las aguas sagradas. Como veis, Trunks, ya lo acabo de subir al 244, 45, 46. Esto vale con todos los personajes. No me funciona con Goku y Vegeta y Gohan, porque ya los tengo subidos. Pero como ya habéis visto, se me ha quedado al 250. Ya tengo a Trunks al 250. Ahora el siguiente sería Piccolo. Pues lo siguiente, le damos aguas sagradas. Yo me voy a quedar sin aguas sagradas. No pasa nada. He luchado dos veces simplemente, con Bills y todo eso. Es el método de farmeo más rápido que hay. Es el método de farmeo más guapo que hay. Ahora ya no puedo darle aguas a nadie, porque... Pues bueno, pues porque las he utilizado. Pero es el método de farmeo más épico que hay y el mejor método de farmeo. No vais a encontrar otro método de farmeo mejor que este, ¿vale? Eso sí, tenéis que tener el DLC 1 y para tenerlo tenéis que comprar el Season Pass. Yo, por ejemplo, ahora me puedo ir a Bills a luchar o al mundo de Bills y veréis que ahí me dan aguas, me dan recompensas. O bien por luchar contra Whis, o bien por luchar contra Bills, o bien por completar algunos retos y algunos desafíos. Es muy fácil conseguirlas y farmearlas también si tenéis un personaje bastante alto. Si no, os va a costar un poco más. Podéis directamente luchar contra Bills, que no se tarda mucho, o directamente contra Whis. Vais por ahí, tenéis... ¿Veis? Agua Sagrada Definitiva te dan 10. Ahí está el 200. Súper Suprema. Yo me iría al del 200, por ejemplo, que está bastante bien y no se tarda mucho. O al del... 250, ¿vale? O al del 250, como veis. Kamehameha, adiós. Le doy. Lo intento reventar. Completada la oleada activada 20 veces. En 10 segundos le he quitado dos barras. Vuelvo a recargar. Me esquivo esto. Me esquivo esto. Fuera, 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 se carga en sus propias bolas. Activo Genkirama. Hay más desafíos y más cositas. Pero sin duda ese es el más chulo. El más bonito para mí. Antes de un minuto lo derroto. Casi. No pasa nada. Le hago una Genkirama. Que se la va a comer. Completado. Derrota a un rival con un superataque. Gana en menos de un minuto. Todo esto nos va a dar ventajas. Nos van a dar cositas. Aquí no subimos de nivel los personajes de apoyo porque estamos en el mundo de Bills. Pero ya me han dado 3 aguas definitivas. Más 10 aguas definitivas. Para farmear las aguas definitivas yo creo que el nivel 200 de Kaioshin de Wish está muy bien. Y con eso podemos subir de nivel todos nuestros personajes de Dragon Ball Z Kakarot. Este tutorial tenía que estar en el canal. Este tutorial no podía faltar en el canal. Como veis voy a farmear un poquito más para que lo veáis. ¿Vale? Es realmente increíble. Os va a funcionar con todos los personajes. Las anteriores aguas según el nivel que tengáis. No os dejará darlas. Mirar mucho el nivel del personaje. Porque eso hay que mirarlo. ¿Vale? Eso hay que mirarlo muy bien. Y como veis le estoy bajando, le estoy bajando mucha vida. Perfecto. Cargo el ki. Intento que no me dé ninguna bolida. Bueno. Ya le he liado pero bueno. No pasa nada. Le he liado pero no pasa nada. Enkidama. For you. Venga para arriba. Goku. Super Saiyajin Goto. Intentamos reventar antes de un minuto. Intentamos reventar antes de un minuto. Lo vamos a reventar antes de un minuto. De hecho. Perfecto. Derota a un rival con un super ataque. Gana en menos de un minuto. Que nos vayan dando aguas sagradas. Que nos vayan dando aguas sagradas. Esto es la mejor forma de farmear nivel. ¿Vale? La mejor mejor forma de farmear nivel. Para dárselo a vuestros personajes. Ahora si nos vamos a los objetos. Veréis. Que tengo las aguas sagradas. Ahora para no tenerlas. ¿Sabes? Ahora para no tenerlas. Y haber quedado. Como el ano. De un mono. Pero no. Aguas sagradas definitivas. En un momento. He recolectado. 26. Las demás las podéis vender. Pues no lo sé. Lo voy a vender aquí ahora mismo. Lo voy a vender al pescado. Al chao pescado. Perfecto. Vamos a ver si podemos vender algo. Vamos a ver si podemos vender las aguas sagradas. A ver si me deja. A ver. Tengo muchos objetos. Muchas gemas. Muchas cosas. Muchas cosas. Yo me las quitaría del inventario. Yo os recomendaría quitarlas del inventario. ¿Vale? Si es que nos da la opción de vender las aguas. Que sería después de las megamasas y todo eso. Pero va a ser que no. Va a ser que nos las vamos a tener que comer con patatas. Vale. Pues nos tenemos que comer con patatas. Pues nada. Básicamente ese es el vídeo. Os va a funcionar. Vais a tener vuestros personajes de apoyo subidos al 250. Si no. Con los otros tutoriales. O sea. Con los otros entrenamientos de Wish. Vais a poder subir a Goku, a Wani, a Vegeta. Según las aguas que se deban de tomar. O sea. Es decir. Si por ejemplo. Os sirve el agua sagrada para subir a Goku al 250. Hasta cierto punto las utilizáis. Luego la super sagrada. Luego la mega sagrada. Y luego la sagrada suprema. Y la sagrada super suprema. Esto es muy sencillo. Muy fácil. No hay pérdida aquí. Y así tenéis todos los personajes subidos al nivel 250. Si es que lo que queréis es completar al 100% el Dragon Ball Z Kakarot. Que ya os digo yo. Que merece mucho la pena completar este juego al 100%. Y darle bastante caña. Nosotros mañana en el directo. Bueno. Hoy. Este vídeo se está grabando ayer. Hoy. Vamos a estar en directo jugando al Dragon Ball Z Kakarot. Me vais a poder hacer cualquier pregunta. Y por la noche. Vamos a estar jugando. A lo que es Dragon Ball Legends. Espero que os haya gustado este vídeo. Que os haya servido. Nueva forma de subir de nivel. Podéis darle al botón de like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Aquí en el canal. Mi nombre es Marc. Y nos vemos. En el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.